La justicia que pague por la muerte de mi hijo. Mi hijo no va a decir una muerte así como fue Dios mío, ayúdame. Ay, Dios mío, que jamás. Ay, Dios mío, que agarren esos criminales para que paguen por la muerte de mi hijo. Ay, Dios mío. ¿Qué le han dicho las autoridades hasta ahora? ¿Fue una sola persona que participó? Yo no he sabido porque Sabrina, la nieta mía fue la que fue a Santiago. ¿Y sabe dónde está Sabrina? ¿Qué pasa? Ay, si usted pudiera ir allá donde Sabrina, porque yo llegué de Nueva York anoche. No sé muchas cosas, amigo. Entonces ustedes esperan que las autoridades puedan actuar y... y que paguen esos criminales por la muerte de mi hijo, que no quede impugnable. ¿Cuánto hay agarrado ya? Nos dicen que hay uno detenido. Nada más hay uno, sí. Ah, bueno. ¿Cómo es el nombre suyo, señora? Licenciada Iluminada Luna Inver. ¿Iluminada qué edad tenía su hijo? José Miguel tenía 38 años. ¿Usted nos cuenta que él era catedrático? Catedrático en la UAS, era radiólogo, internista en el home, en el materno infantil y en Utesa. Daba clase en Santiago. Catedrático en la UAS. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!